Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos al episodio número 11 del ciclismo que suena, el podcast de B-Cycling Brands. Gracias a todos un mes más por estar ahí. Os recordamos que podéis escuchar este y el resto de los episodios en nuestra web, www.bestcyclingbrands.com y en las principales plataformas de audio, Spotify, Evox, Apple Podcast y desde ahora también en YouTube. Además, os invitamos a que deis follow, a que nos sigáis, a que sigáis el podcast a través de la plataforma en la que nos escuchéis habitualmente y si es posible también que nos pongáis nota, que nos valoreis, nos ayuda para saber si os gusta o no el contenido que hacemos y también para posicionarnos de la mejor manera en esas, en esas plataformas. En este episodio, ya el número 11, nos desplazamos hasta Igualada en Barcelona para hablar en directo con uno de los corredores más carismáticos del Bike Marathon en nuestro país. Enrique Morcillo vuelve a ser una de las figuras del renovado Buff Megamo en un año que puede ser, por muchos motivos, muy especial para él. Aprovechando que hemos tenido con nosotros al team manager del equipo, a Pauza Mora, que ha estado presente durante esa primera parte de la grabación, le hemos pedido que fuese él precisamente quien se encargara de la presentación de Enrique Morcillo. Enseguida veréis cómo nos ha quedado. Pero antes, os contamos que cerraremos, como cada capítulo, con Oriol Batista y su foto sonora y saludamos ya a nuestro Óscar Puyol. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Aquí estamos un mes más, aquí en el podcast. Después de un intenso final de mes de enero y un intenso también para ti inicio de mes de febrero, ¿qué tienes en mente? Estos días, próximas semanas, a las puertas iba a decir casi, aún no, pero poquito menos de un mes de uno de los grandes retos de la temporada. Pues sí, aquí estoy encajando todo cual puzzle, intentando encajar todo para dejarlo todo lo más estable posible para ahora cuando me vaya, pues tenerlo todo bien hilvanado. Ahora la semana que viene tenemos la Andalucía by Race, que va a ser una semanita, seis días de bici, bueno, una semanita, pongamos, en lo que vas y vienes, una semanita que no estoy avanzando en otras cosas. Y ya el día 10 o 12 de marzo nos vamos a Sudáfrica, a la Capepe. Sí, ahí ya tiene que estar todo listo. Todo más o menos listo, ¿no? Porque el vuelo a Sudáfrica, ¿cómo lo tienes también más o menos gestionado? ¿Voláis directamente desde Madrid o Barcelona o cuál es un poco el plan de viaje? Pues mira, tenemos suerte de que, bueno, cuando yo dejé GCN, uno de los puntos clave fue que me salió la oportunidad de ir a la Cape Epic. Y bueno, ellos me dieron los días de vacaciones. Entonces, pues decidí que esto era una vez en la vida, ¿no? El participar en el Tour de Francia del mountain bike y dejé el trabajo, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero bueno, que fue también un punto de inflexión. Entonces, justo estuvimos allí, pillamos un Airbnb, todo a última hora, porque claro, todo fue a última hora. Y coincidencias coincidencias de la vida que acabamos en una casa, en un Airbnb de una familia de allí, sudafricana, súper majos que nos trataron, pues mejor que mucha familia mía me ha tratado nunca, ¿sabes? Y nada, hoy justo he tenido una llamada con ellos, que nos lo tienen todo preparado. Este año nos llevamos a mi padre de auxiliar. Es una última incorporación que metemos al equipo. Así que nos llevamos a mi padre y nada, ya lo tenemos todo preparado. Volamos Madrid-Sudáfrica, nos vienen a buscar esta familia al aeropuerto, nos llevan a su casa y luego nos llevarán el día de la salida para allá. Y bueno, hemos cogido autocaravana, vamos a intentar ir lo más pro posible, sabiendo que somos, pues eso, somos élite, somos amateur, cada uno tenemos nuestro trabajo. César es comercial también del mundo de la bici, sacamos el tiempo que podemos para entrenar. Pero bueno, queremos intentar ir con todas las garantías, ¿no? Sobre todo disfrutar, disfrutar de la ruta. Es una de las pruebas más duras del mundo y cuanto mejor lleguemos, pues más disfrutaremos. Y luego llevar a mi padre, pues sabes que es una garantía de, al final tiene experiencia en el mundo de la bici más que nadie en el mundo, porque desde que dejó la bicicleta ha sido auxiliar de equipos. Entonces, pues ahora llevar a dos mintundis como nosotros, pues le será fácil. Le parecerá muy fácil, ¿no? Claro, al final, pues bueno, y también pues disfrutar de su presencia, ¿no? Que siempre es un placer. Oscar, creo que no te he preguntado nunca sobre tu manera de preparar competiciones, carreras, etcétera, etcétera. Siempre incides mucho en que evidentemente ya no eres profesional y no tienes la necesidad de tener un plan especialmente estricto. Pero también hablábamos en el episodio anterior que en determinadas pruebas y en determinadas carreras, que seguro que te hace mucha ilusión correr, pero que también llegas en buena forma, das muy buena talla, incluso compitiendo con profesionales. Eso lo digo yo, o esta última parte al menos, no tú. Pero ¿cómo de estricto eres también con planes de entrenamiento? Es decir, ¿entrenas más o menos de una manera adecuada porque te conoces? O aparte de eso, ¿te diseñas planes de entrenamiento que cumples en la medida de lo posible a rajatabla, sobre todo cuando tienes un objetivo tan a corto plazo y tan importante como el que puede ser Cape Epic o Andalucía Bike Race dentro de unos días? Pues este año sí que me hubiese gustado seguir un plan un poco más específico. Tengo la verdad que tengo la suerte de estar rodeado de gente maravillosa y uno de mis mejores amigos es entrenador, Noel. Y entonces este año le pedí que me mandase un poquito plan de entrenamiento, pero al final muchas veces es difícil de llevar. Hoy, por ejemplo, he tenido reunión, ahora ando ligado con otra cosa y tal, pues hoy no voy a poder salir, hoy no lo puedo sacar. Esta semana también he estado muy liado, pues voy a poder sacar muy pocas horas de entrenamiento. Lo bueno que, como tú has dicho, son muchos años andando en bicicleta, me conozco ya bastante bien y también participo en muchas pruebas, que al final las pruebas también te van poniendo a punto. Sí que es verdad que un poquito más de continuidad entre semanas sería lo ideal para no llegar a las carreras y pegarte el fogonazo y luego descansar de aquella manera. Sería lo ideal, pero bueno, es lo que hay. Ya tampoco, ya todo lo que he tenido que hacer en el ciclismo ya lo he hecho, ya no voy a conseguir llegar a correr el Tour de Francia, de carretera, por ejemplo. Pero bueno, estoy contento con el camino que está llevando mi nueva carrera como ciclista, entre comillas. Y otra, Óscar, que tampoco te he preguntado nunca, aunque sí que ahí te hemos visto mucho en redes sociales. El tema de la alimentación. Eres especialmente meticuloso porque sí que vemos que cocinas y cocinas muy sano. Entiendo que también, evidentemente, de vez en cuando te permites ciertas licencias, pero ¿cómo de a rajatabla o como estricto eres también con el tema de la alimentación? Pues no soy nada estricto. La verdad que se come bien porque son todo, ahora que ya se puede decir que soy medio chef, chef de mi casa, nos gusta comer bien, pero nos gusta comer sano. Al final no comemos cosas precocinados, fritos, es todo a base de verdurita, de carne, pescado. O sea, tenemos una alimentación sana, equilibrada, pero eso sí que no nos cuidamos nada aquí en casa. El año pasado, por ejemplo, en el Campeonato de España de maratón, que me salió un buen Campeonato de España para cómo llegaba y saliendo el último, que eso también te acarrea, ¿no? Pues que tienes que remontar muchos puestos hasta llegar a cabeza y conseguir llegar a cabeza, arrancar a los más buenos y luego, pues no sé si acabé el 13, el 14, no me acuerdo la posición, ¿no? Pero luego, pues me senté en una terraza de un bar y me dijeron, mi chica me dijo, ostras, si no te compensaría el, pues ya sin más, pues si ando bien, bien y si no ando bien, pues tampoco, tampoco es prioritario, ¿no? No, al final vivo más la experiencia, vivo más el llegar a un sitio, el compartirlo con la gente, el conocer sitios nuevos, nuevos paisajes, pues la gastronomía de después, que eso también para mí es importante, o sea que bueno, es otro tipo de ciclismo. Oscar, próximo reto, próxima aventura, Andalucía Bike Race, que está ya muy cerquita de Cape Epic, es la antesala para ti de Cape Epic, pero también para muchos otros pros que van a estar disputando seguro las mejores posiciones de Cape Epic, ahora hablaremos en muy poquito tiempo con Enrique Morcillo también en este podcast, mejor dicho, Enrique Morcillo, corredor de Buf Megamo, pero ¿qué hace especial? Andalucía Bike Race, más allá de la coincidencia en fechas con Cape Epic y que es una carrera por etapas largas que puede tener ciertas similitudes con la prueba de las pruebas, ¿no? Que se celebra en Sudáfrica, ¿qué hace diferente a Andalucía Bike Race? Bueno, pues la verdad que Andalucía, por fechas, es perfecta para la preparación como una prueba, como es la Cape. Es una de las pruebas más largas por etapas que nos podemos encontrar en el mountain bike, son seis etapas, seis etapas seguidas, que al final, pues bueno, para un profesional no es, pero no es mucho, pero para alguien que combina el ciclismo con su familia, con el trabajo, pues son seis días muy duros de acumulativos, así que es una muy buena preparación para la Cape Epic, para los pros y para el resto, pues también es una buena manera de probarse, ¿no? En una prueba tan larga y tan exigente como puede ser. La Cape Epic creo que son ocho etapas, estas son seis, o sea que bueno, nos quedaríamos bastante cerca en lo que sería la dureza de una Cape Epic. El terreno es diferente, aquí, bueno, por mi experiencia en la Cape previa a la Andalucía, aquí tenemos unos recorridos que son más naturales, nos encontramos unas bajadas más naturales, hechas por la naturaleza, sendas que no están pues tocadas por el hombre, allí sí que es más rollo bike park. Yo la vez que estuve me parecía un poquito como si fuese un parque de atracciones de ciclismo, ¿no? La Cape. Era remontar para bajar pues por puro bike park con saltos muy dulces, con caídas muy dulces, con peraltes muy bien hechos y bueno, son mountain bikes diferentes pero sí que en lo físico muy exigentes ambas. Tú ahora, Óscar, estás evidentemente haciendo mucho mountain bike, no sé si también a lo largo del año, digo en el día a día, te marcas un poco qué fechas o qué momentos son mejores o te van mejor para hacer una disciplina u otra, vas cambiando, eres completamente un arma libre en la selección de la bici, ahora estás haciendo mucha mountain bike, no sé, cómo llevas eso. Bueno, pues un poco este año la verdad que tengo un calendario muy bonito, muy ilusionante y yo sé que por ejemplo ahora estas fechas, ahora cuando entra la primavera me cuesta más el mover la bicicleta, tengo un poquito de alergia y bueno, eso con la respiración lo noto, sobre todo pues las recuperaciones, las piernas, ahora con el medio del debate se ve clarísimo, ¿no? Cómo me limita un poquito más el motorcito, entonces pues bueno, en esta época ya sé que me toca esto, bueno, cuando viajas fuera, por ejemplo, a la Cape Epic, pues allí también te cambia porque allí no es el mismo clima, no es la misma agitación que aquí, entonces pues bueno, el cuerpo puede funcionar algo mejor, entonces pues bueno, planifico un poco la temporada según las carreras que tengo, ahora tengo varias carreras muy interesantes que para el veranito también pues para estar bien en ellas puede ser muy bonito, entonces pues bueno, ahora voy haciendo lo que pueda y cuando se va rimando esa fecha, pues ya sí que intento apretar el acelerador y luego también pues que el trabajo y todo me lo permita, ¿no? Me permita el tiempo para poder entrenar. Al final me paso también mucho tiempo viajando para arriba y para abajo, el que me siga en redes sociales, alguno se volverá loco, pues estoy un día aquí y mañana allí y entonces pues por ejemplo el otro día hemos corrido el XCO, que ha corrido Tom Pitcock y esta gente ahí en la Anuncia y bueno, era una C1 y como había muchos puntos y ese año olímpico, pues vino un plantel muy bueno, de ciclistas, pues claro, al final el lunes pues con la autocaravana, pues todo el lunes fue autocaravana, el lunes no denoto que la bicicleta, hoy estamos a jueves y solo da un paseito ayer de una hora, o sea que bueno, ese es mi ciclismo de esta semana por ejemplo, en cuatro días pues haber rodado una hora, hora y media, pero bueno, que tampoco me estresa, ahora mañana y pasado sí que aprovecharé a darle un poquito más de caña y el domingo no sé si daremos un paseo o igual corremos un XCO, no sé, voy un poquito al día. Oscar, no sé dónde nos tocará estar en la fecha de publicación del próximo episodio, que si no me equivoco será el duodécimo, porque este que estamos grabando hoy es el undécimo, pero sí que coincidirá seguro en fechas o con casi el inicio de Cape Epic o contigo ya inmerso en la prueba. Seguro que se nos ocurre alguna manera de estar, de conectar o de contarnos cómo estás viviendo por dentro aquello, así que si te parece, le das una vuelta, le damos una vuelta y vemos de qué manera podemos hacer llegar a la gente cómo de salvaje y cómo de aventura es una Cape Epic por dentro, algo se nos ocurrirá, lo dejamos en stand-by, pero nos lo ponemos de beber, ¿te parece? Claro, ya sabes que ahora, como dice mi padre, que con un plástico podemos estar conectados donde sea y haremos todo lo posible para estar un mes más juntos y charlar otro poquito. Pues Oscar, como siempre, un verdadero placer, un placer enorme, muchas gracias y a disfrutar del ciclismo estas semanas. El placer es mío y eso, salud y pedales a todos y a todas y a disfrutar del ciclismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que el otro día me lo preguntaban y digo que es el ADN del equipo siempre tiene una buena sonrisa pero no lo tenemos porque tenga una buena sonrisa es súper buen súper buen corredor yo creo que uno de los corredores más queridos del circuito nacional de mountain bike y que ha hecho muy buenas carreras y que cada año me va diciendo este es el último este es el último pero parece ser que este año sí que sí es el último y vamos a ver que nos depara este año de Enrique Morci en el 2024 muy sentidas palabras y hemos visto a Morci si nos permite lo llamemos así ahora le preguntaremos que lo tenemos aquí sentado a nuestro lado pero ya este año le hemos visto emocionarse en algún momento Sí, la verdad es que yo creo que ha verbalizado una cosa que a mí ya me había dicho ha habido otros años que me había dicho en plan Pau, tío, ya se me está haciendo duro y tal pero yo creo que se ha visto en un proyecto en el que también los dos somos los únicos actualmente que llevamos todos los años desde que se creó ahí metidos y yo creo que se lo ha hecho muy muy suyo y es como no encuentra el momento ¿no? como de irse pero claro por otro lado también hay otras fuerzas otras corrientes que le tiran es padre de dos criaturas ¿no? sí que es verdad que Enrique valora mucho la calidad de vida y su tiempo y su familia y sus amigos entonces yo creo que él está valorando ya el dar ese paso seguro que seguirá montando en bici también nos ha dicho últimamente yo creo que le veremos en ese impas de hacer lo que hice yo en mi época ¿no? y es dar el impas a lo mejor a ser más embajador de marcas ir a determinadas carreras pero seguirá vinculado pero al final no podemos olvidar que un ciclista profesional la vida es muy sacrificada en horarios comida carreras estar en la otra punta del mundo y más si tienes criaturas así que yo creo que será un punto no un final pero un punto en el que a lo mejor deja de estar ahí en primera línea yendo que creo que será por octava vez seguida a la K-Pepic estamos contando mucho que eso mola no queremos destripar nada de lo que luego nos va a contar Morcio aunque ya hemos adelantado parte y esto que voy a decir ahora es muy de radio convencional ¿no? de los antiguos locutores de radio que describían muy bien además en muchos casos relacionados con ciclismo y etapas del tour la vuelta etcétera pero que describía muy bien el entorno lo que estaba pasando en el momento en que se grababa una entrevista o lo que estaba ocurriendo para la gente que nos está escuchando mientras Pau hablaba y describía y nos contaba un poco cuál era la expectativa de Enrique y quién es Enrique Morcillo Morci que como decíamos se ha emocionado ya este año contando que probablemente sea su última temporada miraba hacia abajo no sé si precisamente intentando evitar no mirar a los ojos a Pau y precisamente evitar eso volver a a emocionarse de todas maneras Pau si te parece le preguntamos a él y que nos y que nos cuente todo lo que espera este año todo lo que ha sido y está siendo su carrera y y también si eso si vamos a ver o a verle rememorando mucho todo lo que ha sido esta fantástica carrera deportiva lo que va a ser seguro también un fantástico 2024 y si le vamos a ver emocionarse mucho este año Kike pues no hostia si tenemos el lujo de tenerlo a él en primera persona pues vamos a escucharlo ¿no? le preguntamos ¿no? cambio de micro a ver te lo coloco no sé si se escucha así yo creo que se escuchará ahí va perfecto Pau muchas gracias Enrique Morcillo ¿qué tal? muy buenas 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 a todos gracias por estar en este segundo episodio de la segunda temporada del ciclismo que suena para nosotros un placer tenerte como protagonista en un año eso ¿no? que para ti va a ser muy intenso especialmente intenso competición al margen ahora hablaremos también de eso pero eso nos anticipaba Pau y es algo que tú ya has verbalizado en este inicio de temporada que probablemente sea tu último año Sí bueno al final cuando llevas tantos años compitiendo al máximo nivel es difícil es difícil estar arriba todos los años entonces yo pienso que bueno como he dicho días anteriores pues la llama se va apagando y vas viendo otras otra perspectiva de lo que es el el mountain bike el maratón quizás ahora el gravel por así decirlo me llama más más la aventura y un poquito menos la competición entonces sí yo pienso que ya va siendo hora de ir en declive ¿no? en declive a otras a otras aventuras porque nos contaba Pau también al principio que desde que tú empezaste en esto en el maratón y específicamente en la en la estructura de lo que es Buff Megam como con otras denominaciones anteriormente tu vida también a nivel personal ha cambiado mucho ¿no? que es una parte que muchas veces ni se tiene en cuenta ni sabemos porque evidentemente forma parte de la vida personal de los deportistas pero claro tú tienes poco que ver a nivel vital con el Enrique Morcillo que empezó en esto hace muchísimos años claro yo empecé pues que tenía una novia luego pues me casé tuve un niño tuve otra niña entonces al final en ocho años que llevo con el equipo pues me han visto como crecer ¿no? ya cada vez cada día que salgo de casa pues al final es más difícil se me hace más difícil separarme de mi familia y estar por ejemplo a Sudáfrica o irme a Estados Unidos y estar dos semanas sin verlos entonces pues bueno yo creo que que la fecha se acerca yo lo que quiero es disfrutar estoy en el equipo porque porque yo pienso que tenemos el mejor equipo de maratón que hay en el mundo sinceramente José Wood Hans son corredores punteros Pablo que acaba de llegar que yo creo que es muy joven tiene 30 años yo creo que este chaval puede ir muy rápido si aprende de nosotros que al final en maratón tenemos muchísima experiencia y sabemos correr en pruebas de muchos días que al final no es fácil no es fácil saber si tu cuerpo recupera de un día para otro entonces yo pienso que con nosotros lo vamos a ayudar y es un corredor que hay que tener en cuenta para este año o años próximos pero bueno si como te digo nada estamos ahí en transición cuando dices que la fecha se acerca hasta que punto es esa decisión que nos anticipas y que te barrunta es definitiva porque has dicho te he escuchado en alguna ocasión estas primeras semanas de temporada que si no cambia nadie o que probablemente pero aún hay un conato de duda ahí que tendría que pasar para que cambiaras de opinión bueno tendría que pasar bueno pues ahora yo sigo en el equipo porque tengo la motivación de seguir de seguir al máximo nivel pero si yo acabo el año fuerte con un buen nivel un buen nivel de forma física y me veo con ganas y si por lo que sea el año que viene quiero continuar al final tengo 33 años no tengo no tengo 40 o 40 y pocos que al final la gente se retira con más edad pero si que es verdad que yo quiero disfrutar de la vida me gusta me gusta disfrutarla y con el ciclismo que hago yo pues al final dar de lado muchas cosas entonces voy un poco día a día pero si que es verdad que siento que no me queda mucha mecha como dice Antonio Ortiz o José Mari ya le he dado la vuelta a jamón ya le he dado la vuelta a jamón y hay algunos que todavía van por la primera capa entonces no iré viéndolo iré sobre todo que no me cueste salir en bicicleta que no me cueste salir a entrenar que no me cueste ir a correr a Brasil es lo que de momento nunca me ha pasado y cuando me ha pasado he hablado con Pau he hablado con con el que tenía que hablar y le he dicho mira no tengo la motivación para ir a correr esta carrera pero lo que quiero es disfrutar seguir disfrutando porque al final es lo que te motiva incluso cuando estás en un trabajo si no te motiva ese trabajo a no ser que tengas mucha necesidad del dinero tú buscas otro trabajo o sea estás trabajando pero estás buscando otro trabajo en el que te motive en el que ir a trabajar no te sea un problema pues yo para mí esto es lo mismo sin motivación no vas muy lejos y siempre he dicho que más allá del físico para el ciclismo la cabeza es más importante mucho más importante hablábamos de de la evolución que ha sufrido Enrique Morcillo como persona y como profesional y a tenor de lo que estamos viendo en estas primeras semanas del 2024 de temporada lo que fue también el año pasado yo tengo la sensación viéndolo iba a decir desde fuera relativamente desde dentro pero con más distancia que tú por ejemplo que vives del maratón desde hace muchos años mi sensación es que seguramente esté uno de los momentos la disciplina más importantes o más álgidos o de más seguimiento de los últimos años no sé si tú que como digo lo has vivido desde dentro tienes esa misma sensación sí 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 tengo esa sensación pero pero sobre todo gracias a los medios porque tú antes corrias una carrera y te enterabas pues al día siguiente de cómo había quedado este chico o este equipo al que sigues tú pues en el diario o en el periódico tal ahora pues hoy en día pruebas de maratón que la retransmiten en directo al final un rally sí está claro que es muy muy llamativo para a la hora de retransmitirlo mucho más fácil pero el maratón estos últimos cinco años te diría yo cuatro o cinco años está creo que en su mejor momento entonces tampoco tengo las ganas de irme estando en el mejor equipo del mundo como he dicho y en este momento que al final todo es más fácil que te conozcan que darte a conocer y bueno eso sobre todo el ir a la cake por ejemplo y que te retransmitan la cake como si fuera una etapa de la vuelta por ejemplo con el helicóptero no sé lo veo veo que el maratón igual que el gravel está subiendo ahora como la espuma el maratón sí que es verdad que ha sido mucho más progresivo pero sí está en su está en su pico ahora diríamos estás formando parte de una estructura que es la de buff me gamo que conoces bien llevas mucho tiempo Pau y tú tenéis una relación personal no sé si de hermanos pero desde luego de amigos trasciende lo puramente profesional para el que no lo conozca no lo pueda vivir desde cerca tú que seguramente seas el mejor embajador por conocimiento tiempo recorrido desarrollo de todos los integrantes actuales del equipo ¿cómo le explicarías a alguien de fuera lo que hace diferente lo que hace también el mejor equipo del mundo a buff me gamo bueno a ver cuando yo llegué aquí éramos éramos restos de corredores de Scott con restos de corredores de buff entonces éramos como dos familias que se juntaron sí que es verdad que al paso de los años buff me gamo Scott han ido fichando a corredores de mucha calidad todo esto es difícil de decir pero ha separado un poco lo que es la familia a la competición al final cuando tú fichas a un chico de Holanda un chico de Portugal otro chico de Suiza pues la relación no se vuelve tan fluida el habla no es el mismo y como ha dicho Pau estos días a mí me considera como una pieza clave en el equipo porque yo al final intento dar buen rollo luego en etapas en etapas como la Andalucía como la Gabe pues intento estar cerca de pues si me toca ser la pareja número uno pues dar lo mejor de mí y ayudar al equipo lo máximo y si me toca ser la pareja número dos pues yo tengo claro cuál es mi rol y mi rol es estar cerca del equipo uno por si necesitan cualquier cosa y todo eso todo eso que haces en competición luego luego se va a lo que es estar en la habitación toda la tarde porque si tú en competición no haces tu rol o no ayudas a tus compañeros en la habitación lógicamente no va a haber buen rollo pues yo siempre intento cumplir mi rol e intentar no separar a los compañeros sino juntarlos aunque hay muy buen rollo en el equipo hay buen rollo siempre hay momentos de crisis siempre hay momentos de que bueno que Hans se enfada porque el compañero no va rápido porque yo me enfado porque Hugo no va rápido igual que Hugo me tiene que esperar a mí que forma parte del profesionalismo que sí que al final un día por mí y otro día por ti pero sí que es verdad que que ha ido ha ido creciendo la familia ha ido creciendo ahora el equipo se ha profesionalizado muchísimo más hasta el nivel de tener a campeón de Europa campeón de Portugal campeón de Holanda las dos chicas que campeonas de su país y Pablo que si este año va bien y ahora el que viene pues seguramente el nacional de España se lo lleve entonces si yo creo que el equipo bueno ha sido como como un progreso no a ser el mejor equipo del mundo campeonato de España que es una de tus espinitas clavadas no el año pasado ibas con mucha motivación finalmente no pudo ser sería un colofón bonito una carrera no menos bonita si lo tengo es una carrera que no que no le he dado mucho mucho interés hasta el hice 2013 último año sub-23 corrí creo que en Sabiñánigo lo gané en sub-23 y luego ya hasta el 2019 ya no corrí ningún campeonato de España o sea corría con el equipo pero al campeón de España no iba y es una carrera pues que los cuatro últimos años pues me la he preparado creo que es una carrera que me motiva me gusta llevar la bandera de mi país en el pecho al final yo pienso que es algo que a mí me enorgullece y bueno este año lo voy a intentar lo voy a intentar ¿dónde es el campeonato de España este año? es en Galicia en la LIM ya se hizo hace un par de años por allí hay Pablo juega en casa también sí ahí ya se le tengo un rival pero bueno mira si se queda en el equipo no será tan malo si la bandera se queda en el equipo al final no será malo pero bueno sí yo me lo voy a preparar y bueno vamos a ver qué tal pero bueno los principales objetivos serán Cape Cape y Andalucía también la tengo ahí entre ceja y ceja porque es dos semanas antes de la Cape y ya viendo como uno va a Andalucía va con el año pasado salió una Andalucía muy buena y ya vas con otros ojos vas más tranquilo a la Cape no vas con tanta presión cuando las cosas salen como que todo va más rodado que aprendisteis de la Cape del año pasado porque recuerdo que el año pasado justo después de volver de Cape Epic hicimos un evento con medios en la Flagship Store de Castelli en Girona para analizar un poco con Hugo Dreschoux en aquel momento en el equipo con Hans y con el propio Pau lo que había sido Cape Epic y recuerdo una frase de Pau que creo que fue muy ilustrativa de también cómo sentisteis vosotros es verdad que ahí casi no había habido tiempo de digerirlo porque estabais recién llegados y Pau dijo algo así como nos preparamos como nunca y también petamos como nunca Sí, las expectativas eran buenísimas porque quizás con la pareja con la pareja de Hugo y mía eran muy buenas porque veníamos de yo venía de subirme al podium con Valero en Tartessos Hugo venía de hacer una buena Mediterránea luego en la Andalucía hicimos segundo detrás del campeón de Europa y bueno del antiguo campeón de Europa y el actual campeón de Europa de Ravensteiner y Wood y nosotros íbamos pues pletóricos y luego José y Han sí que en verdad que a José le costó un poco más en principio de año pero bueno yo no tenía no tenía dudas de ellos pero mira las cosas a veces se tuercen ya el segundo día ya vimos que que Hugo no 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 iba no iba y ya no fue capaz de levantar cabeza ningún día y nada y José y Hans pues sí que en verdad que iban un poquito mejor pero no para el nivel al que están ellos ellos están un nivel pues si no ganar un podium y nosotros más que estábamos allí para ayudarles a ellos y bueno al final retirarse sí había momentos en que uno pensaba en retirarse pero claro todo el trabajo que hay detrás sacrificio tanto de los corredores los sponsors ropa hecha medida y los colores apuesta para la que bicicleta pintada para la que vas allí haces tres días y te retiras yo no sé de retirarme por lo menos nos ayudamos entre los cuatro nos ayudábamos había días que nos pasábamos toda la etapa juntos y por lo menos mira vivir el momento dar a conocer la ropa dar a conocer la bicicleta dar a conocer el equipo y al final esos momentos también tienes que pasarlos no todos los momentos son buenos y que ahí mentalmente no sé si mentalmente es un aprendizaje ese también eso es como imagino sufrir un día de entrenamiento entrenando cuatro horas y media en el que las dos últimas por lo que sea no vas siempre se dice ese entrenamiento es muy valioso imagino que en algo así a nivel mental vosotros también sacáis un aprendizaje de cara a la edición de este año 2024 sí claro supongo que cometimos fallos que bueno que ahora viéndolo en frío pues bueno se puede mejorar pero sí que es verdad que cuando cuando pasan esas cosas lo que tienes que hacer es coger el momento y guardártelo pues para para que no se vuelvan a repetir o para ahí yo creo que que fue un momento muy duro pero que el equipo se unió más fue mi sensación si todo va como toca este año pareja Benelux Hans Wood y pareja ibérica Enrique José que supone para ti también porque hablábamos antes la relación que tienes con Pau seguramente tu otro gran puntal dentro del equipo es José Díaz que supone para ti ir a Keypepik si todo va como debe y nada se tuerce con José hombre ir a la Keypep con un tío que ha estado ya subido en el podio que ha ganado etapas al final te da mucha seguridad yo sé que José pues los dos últimos años que ha ido a la Keypepik pues ha llevado con una pequeña desilusión y y yo en carreras quizás de un día pues no soy el mejor corredor como ya ya sabéis pero pero yo en la Keypep que son etapas largas de aguantar de sufrimiento las aguanto muy bien y recupero muy bien de un día para otro sé que le puedo ayudar sé que que no me va a tener que esperar y que y que si nada se tuerce estaremos arriba si puede ser algo con las dos parejas con las dos parejas pero es difícil allí el día menos pensado se te tuerce y te quieres ir para casa pero bueno vamos dos parejas muy fuertes así que yo pienso que este año este año tiene que ser el año para el que no lo conozca es una carrera conocidísima evidentemente Keypepik pero afortunadamente también este podcast tiene un público muy diverso ¿cómo le explicarías a alguien cuál es la dimensión de Keypepik para la disciplina del maratón? bueno pues la Keypepik es yo pienso que es la carrera más más emblemática ¿no? del bike maratón se hace desde hace muchísimos años se hace se disputa en Sudáfrica son etapas son ocho días ocho días de competición sin descansar ninguno entre medias con un día el primer día es un prólogo de quizás una hora y luego ya a partir del segundo día empieza la fiesta que son etapas de 90 100 kilómetros todos los días pero son etapas que que merman al cuerpo son etapas muy cansinas de de terreno muy suelto de mucho single track el calor juega un factor un poco un poco complicado porque sí que es verdad que suele jugarlo al menos porque el año pasado el año pasado justamente de todos los años que he ido yo que he ido siete creo fue el menos típico fue una cosa brutal cuatro días lloviendo como si no hubiese un mañana pero normalmente no hace un calor allí de insoportable son etapas muy largas de cuatro o cinco horas y que luego el descanso no descansas igual que en tu casa entonces la fatiga la vas acumulando y los tres cuatro últimos días es cuando de verdad se ve quién quién va recuperando y quién va a menos si si te preguntáramos a final de 2024 cómo tendría que ser el año para que tú lo consideraras haciendo balance perfecto siendo realista también qué tendría que ocurrir con qué resultados te harías por satisfecho al final de la temporada pues mira este año pasado quizás no me salió un super año pero yo pienso que siempre donde voy más o menos intento dejar mi huella en Tartesos me subí al pódium en Andalucía ganamos etapa me subí al pódium nos subimos al pódium luego en la cave no salió como salió pero luego volví a la Rioja Rioja gané luego un vuelta Ibiza fui con José que era como digo venga acabamos la cave vámonos a la vuelta cambiamos el chip y le vino súper bien ganar Ibiza el estar allí con mis amigos con Pulito con Aleix con Jorge le vino súper bien y a partir de ahí fue otro yo no sé si le ayudé o no pero supongo que la cabeza se la dejé más más despejada y luego pues al final de año me preparé balldance que al final no son pruebas muy importantes pero que al final me siento a gusto corriéndolas y si las hago bien pues Pau luego me invitó a correr en Arabia también fui y conseguimos ganarla que es lo que te digo que yo quizás no no soy un un tío para para ganar un europeo o mundial pero carreras de estas que me motivan saco no sé saco una motivación especial y puedo hacerlas muy bien no te sabría decir qué carrera pero sobre todo la cave la cave y el campeonato de España hablábamos antes de algunas de las pruebas que hemos estado analizando y hemos estado mencionando y también del tema de la motivación disfrutas tanto hoy tanto más hoy de pues eso de cosas como irte una semana de stage de pretemporada con con Aleix y Jorge Martín y Ismael Ventura o por ejemplo haciendo y preparando balldance que es algo muy diferente a lo que tú estabas acostumbrado estás empezando a disfrutar tanto más de cosas así y eso también es un indicativo de que de que tu etapa como corredor profesional está más cerca del final podría ser podría ser al final es como no sé el otro día lo hablaba con ellos decía joder que bien me lo he pasado que bien me lo he pasado pero al final estuvimos en un sitio por la noche tomando unas copas y el sitio era un antro no había nadie no había nadie pero la compañía era buena y al final lo acabamos cerrando cuando cerró eso no sé qué hora era y lo hablamos al día siguiente el sitio era un antro pero la compañía era buena entonces si la compañía es buena yo pienso que hacer cualquier cosa es bonito y se te queda en el recuerdo sí que es verdad que fuimos allí a Tenerife y estuvimos ocho días pero se nos hizo súper corto sí 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 y nada el disfrutar el disfrutar yo pienso el disfrutar con lo que haces es lo mejor ahora no puedo decir nada pero he dicho que seguramente este año me bajé a la bicicleta pero bueno el año que viene quiero volver a Kate pero con otro chip con otro chip no, no, no no puedo contar más le preguntábamos a Miquel Landa en el primer episodio de esta segunda temporada del ciclismo que suena si él era de los que fuera de temporada se organizaba viajes de aventura de bici bikepacking etcétera etcétera habiendo probado tú por ejemplo Badlands el año el año pasado bueno no sé si este año tienes intención de repetir o no en Badlands o algo similar y luego eso te ves cogiendo poniéndole a la bici las alforjas o las bolsas de bikepacking y saliendo a hacer yo que sé 4 o 5 días de aventura es algo que que igual cuando dejes de tener que estar entrenando y pendiente de vatios y de ritmo de competición puede entrar dentro de tus planes yo diría que sí dejar la bicicleta así de sopetón si yo pienso que la gente que deja la bicicleta de sopetón que no quiere saber nada más de la bici es porque se han tirado supongo que sus últimos años como muy forzado como decir no quiero saber nada de la bicicleta porque me ha quemado me ha quemado tanto que no quiero volver a ver la bicicleta no yo disfruto con la bicicleta yo disfruto yo no quiero separarme de ella tengo una escuela de ciclismo en Ibiza con chavales y a mí me gusta me apasiona sí que es verdad que es lo que te he hablado antes que la competición pues sí que es verdad que cada vez la chispa esa de competir cada vez cuesta más mantenerla ¿qué papel tienes en la escuela? ¿qué implicación tienes en la escuela con chavales que son de tu lugar de tu territorio y que entiendo que para ti tiene una connotación especial también pues eso el arraigo al territorio a la gente que ha nacido en el mismo sitio que tú y que bueno la escuela la llevamos entre Gabriel Noguera y yo que es un chico de ahí de Santuaria que lo conozco desde muy pequeñito que también iba en bicicleta y sobre todo el enseñarle una cosa de cero y que y que luego al cabo normalmente lo hacemos los sábados al cabo de dos sábados o tres ya veas que esa cosa la hace inconscientemente que no sabía hacerla y la hace inconscientemente porque tú se las has enseñado o sobre todo la cosa tan simple como circular por la carretera dice no es que son niños muy pequeños que no deben circular por la carretera está claro que no deben circular solo pero bueno van con nosotros les enseñamos los peligros que tienen que tienen las carreteras los coches cuando adelantan sobre todo el indicar el salir de un cruce el cruzar un paso de peatones pues a mí me gratifica que aprendan estas cosas tan pequeñitos luego al final lo pueden lo pueden meter el día a día en ir al cole si quieren ir andando pues pueden ir andando pero bueno ya saben lo que implica que te atropelle un coche o que te o que no o no frenar en un paso de peatones o no sé cosas así me gratifica el que las aprendan de nosotros decíamos antes con Pau en la intro que no sabemos cuántas veces vamos a verte emocionarte este año eres un tío muy sensible muy emocional o es excepcional lo que vimos el día de la presentación que casi que te costó terminar la primera frase no a ver soy una persona normal y corriente así que me emociono con cosas que bueno con cosas que me llegan adentro y que ojo yo creo que es buenísimo emocionar pero bueno sí que es verdad que cuando cuando das una noticia que quieres dejar el ciclismo una cosa que has hecho tantos años pues al final sientes tristeza ¿no? sientes tristeza pero cada cosa tiene su tiempo ¿no? yo pienso que ha llegado un poco el final pero bueno puede ser que en la última cena ¿no? en la última cena con el vino se me escapa alguna lágrima hablábamos antes con Pau también está Toni Palanca que es el director de marketing de CCC Sport que es la empresa distribuidora de algunas de las marcas que colaboran con el equipo Castelli Celitalia HJC o Elting gracias también por posibilitar este encuentro y que Enrique está aquí con nosotros y a ti Enrique nada darte las gracias ha sido un verdadero placer este rato y todo lo que hemos compartido durante el año 2023 ojalá que este año sea un año fantástico y sobre todo como tú has dicho y como también decía Hans que esperas de este año disfrutarlo que es el mejor de los aprendizajes y la mejor de las suertes sí como ya he dicho hay que disfrutar de lo que uno hace y en cuanto pierdes la motivación pues no darle tiempo al cerebro a que busque por qué no estar buscar otra motivación y mantenerte ocupado gracias Enrique muchas gracias a vosotros despedimos ya este episodio número 11 del ciclismo que suena lo hacemos como siempre con Oriol Batista y su foto sonora gracias a todos por estar ahí Oriol todo tuyo buenas ¿cómo estáis? para este capítulo de la foto sonora nos volvemos a transportar de nuevo a uno de los países con más disfrute para practicar el mountain bike y si entre estos países que estabas pensando se encuentra Andorra enhorabuena has acertado y es que Antonio Ortiz y José Antonio Hermida lo saben muy bien tal y como refleja esta fotografía donde se puede ver Antonio marcando el ritmo en el tramo final de la subida Pigma IA y Hermida con cara de sufrimiento a unos metros atrás dándolo todo da muestra de la dificultad de la subida una vez superen el exigente puerto se llanea para un prado verde hasta encontrar un single track de bajada con zonas rocosas inclinaciones de vértigo y un sinfín de curvas con muchísimo flow esta fotografía está compuesta por dos fotos y editada en postproducción para convertirla en una panorámica y así poder ver a los dos ciclistas en el mismo paisaje eso sí lo que nunca cambia es que está disparada con mi Nikon y mi objetivo favorito el Sigma 35mm 1.4 muchas gracias y os espero en el siguiente capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!